No, 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 jamás, jamás, jamás quisiera Saciarme de ti, jamás quisiera, jamás desearía Llenarme de ti, hoy completo, jamás desearía No, 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 jamás Jamás quisiera saciarme de ti Sumergido en tu amor Cementado en tu cuerpo, enterrado en tu sexo fragante Quiero siempre vivir Quiero siempre vivir Quiero siempre vivir Atado a tu corazón Sembrado en tu alma por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre No, 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 jamás No, jamás, 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 jamás amor Jamás quisiera saciarme de ti Jamás amor, jamás desearía llenarme, llenarme de ti por completo, ser tu espada y tu escudo. Ser el único hombre que te haga llegar, que te haga venir. Que te haga venir, con la fuerza, con la fuerza de un oleaje implacable, implacable. No, 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 no jamás, jamás, jamás quisiera saciarme de ti. No, jamás, jamás desearía llenarme de ti por completo. Sumergido en tu amor, cementado en tu cuerpo, enterrado en tu sexo flagrante. Quiero siempre vivir. Atado a tu corazón, sembrado en tu alma por siempre, por siempre. No, 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 jamás, 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 jamás amor. Jamás quisiera saciarme de ti. Jamás desearía llenarme de ti por completo, ser tu espada y tu escudo. Ser el único hombre que te haga llegar, hasta el límite del abismo de fuego. El único hombre que te haga venir, con la fuerza de un oleaje implacable. ¡Gracable! 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 ¡Gracable!